El aumento de hasta 10 pesos en el costo del pasaje en algunas zonas del Gran Santo Domingo generó este miércoles el rechazo de pasajeros de la ruta Almirante en Vivienda y Avenida Duarte cuyos suferes justifican el incremento. Carolina Oliaga nos cuenta más. Es un abuso también, es un abuso. Es como califican el aumento de entre 5 y 10 pesos al precio del pasaje quienes diariamente utilizan la ruta 101 que realiza el trayecto Almirante en Vivienda hasta la Avenida Duarte. Y uno está jodido, uno va a tener que quedarse en su casa. Y está bien de que se le aumente el pasaje, pero de 40 pesos no puedo mentarle. 10 pesos de un golpe, 50 pesos, es demasiado el mundo. El incremento del precio del pasaje que entró en vigencia este lunes cuando alcanzó los 50 pesos fue justificado por choferes de la ruta suscrita a Fenatrano quienes manifestaron que el alza de los costos de mantenimiento y repuestos lo han llevado a realizar el aumento. Esto de la Almirante a la Duarte fue 50 pesos, está baratísimo, todavía. Un cuarto de aceite costaba 240 pesos, ahora cuesta 600 pesos. Una goma nosotros la comprábamos 800 pesos, ahora nos cuesta 1.800 y 2.500 pesos. Si seguimos como vamos, vamos a desaparecer. Entonces nos estamos viendo la obligación de 5 pesos y 10 pesos al pasaje largo. El pasaje corto sigue intacto, sigue a 35 pesos. Al igual que nosotros, están haciendo otra entidad como la 27 de febrero que a partir de hoy también incrementó 5 pesos al pasaje largo. Al recordar que la fijación, revisión y modificación al precio de los pasajes es una competencia exclusiva del Intran, a través de un comunicado esa entidad advirtió a los operadores del transporte público que de realizar alteraciones a las tarifas serían sancionados según lo establece la ley 63-17. De acuerdo con los choferes de esta ruta, el aumento de los pasajes fue previamente notificado a los pasajeros. Carolina Oleaga, Noticias S&N. Los servicios de la línea 2 del teleférico en Los Alcarrizos eran interrumpidos para darle mantenimiento. Así lo informó la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana que explicó que ese proceso debe realizarse al cumplirse un año de operaciones. El mantenimiento está programado desde el 19 al 28 de junio. Para dar asistencia a los usuarios del teleférico en esa zona, las unidades de la ONSA estarán realizando el recorrido del corredor con paradas en los americanos, Puente Blanco, bomba total o total de la calle Duarte y la estación de Los Alcarrizos. Falleció en Texas, en Estados Unidos, el doctor Manuel Jacinto Lora Pereyó, director del Servicio Regional de Salud North Central, mientras recibía asistencia médica. Había sufrido una caída en un establecimiento comercial tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 2 de junio. Pereyó, que permaneció por más de una semana ingresado en un centro de salud privado en Santiago, fue trasladado este martes a Debeki Hospital en Houston para recibir terapias de estimulación y neurorehabilitación temprana, pero no pudo seguir luchando por la vida. La señora de 64 años encontrada muerta en su residencia también en Santiago, falleció a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento, así lo estableció la autopsia. Por este hecho, tres parientes de la señora están detenidos para fines de investigación, según las autoridades. Ella fue estrangulada. La Policía Nacional tan pronto obtuvo el resultado, pues abrió una investigación de manera profunda, de manera oportuna, donde ya hay varias personas que están detenidas para fines de investigación en torno a este hecho. El cadáver, dicen las autoridades, presentaba signos de violencia. En lo que va de años, se han registrado 24 feminicidios en el país, según revelaron las directoras de violencia de género de la Procuraduría General y la Policía, añadiendo que urge la aprobación de leyes drásticas que enfrenten este flagelo. La magistrada Ana Andrea Villacamacho y la general Celeste Jiménez, dijeron que aunque las cifras no superan las del año pasado para este mismo periodo, es alarmante la forma en que las mujeres mueren a manos de sus parejas o excompañeros sentimentales. Evidentemente, endureciendo las penas no vamos a resolver el problema de los feminicidios, pero sí, evidentemente, falta una ley. Ninguna mujer es un número, es un ser humano y no debería haber una. Hay eslogan que lo dicen, pero nosotros estamos convencidos del valor que tiene la vida de cada mujer. Asimismo, consideraron que el endurecimiento de las penas no es la solución, por lo que urgen al Congreso, tal y como escucharon a Ana Andrea Villacamacho, aprobar la ley de atención integral que cursa en la sede legislativa y que tipificaría con nombre y apellido a los feminicidios.